pero bueno pero qué pasa chavales estamos en parece ser bastantes personas aquí estamos con guillermo ibáñez vídeo blogger profesional sergio que pinta los más bachater profesional lo de bachater no me lo he inventado es y es 1 2 3 4 5 6 7 8 y 1 2 3 5 6 7 8 sí 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 bachata nada voy a grabar un poco qué guapo tío se puede saltar desde arriba no es una altura guay sí que sí que cubre sí la cosa es que hay mucha gente en el pueblo y es un poco raro ponerse a saltar aquí pero bueno ahora veremos qué se puede hacer bueno estamos ahora en una presa con subido este es el lado feo de la presa digamos hay altura pero no hay agua pero este súper bonito este huevo se puede saltar verdad da mal rollo que te succione no creo que te succione ahora pero da mal rollo pues llevo gafas y no me la voy a quitar porque me abajo estamos a 23 de septiembre vale yo me desperté el 21 de septiembre a las 10 de la mañana más o menos y desde entonces he dormido tres horas que han sido las tres horas antes de venir aquí o sea pase la noche del 21 al 22 completamente despierto estuve trabajando y la de ayer no me podía dormir porque no sé por qué debería haberme dormido y no podía tampoco o sea que dos noches sin dormir esto al final que me dormí tres horitas horrible esto ya están planeando cosas raras aquí a ver pero cada vez que nos quedamos sin hay que hacer esta escalada y luego se la juega que se tira el primero no creo que succione bueno tengo que volver a enganchar el micrófono porque se ha desconectado venga dale ya dale ya loco no te está succionando te succiona no está funcionamiento no pinto se dispone a saltar luces cámara acción micrófono en on o mierda estaba esta cosa en medio diego se va a tirar afrón por encima no se ha reventado tío tío no sé por qué pero lo sospechaba digo yo opino que ha sido bien ejecutado entonces no está bien ejecutado ha estado mal se ha dado un planchazo en este blog voy a hacer de entrevistador bueno acabamos de ver un salto realizado por david pintos que tal cuéntenos su experiencia un momento que se ha manchado la cámara cuéntenos que ha sentido que ha vivido bueno bien al principio está un poco indeciso no sabía si las condiciones eran adecuadas pero luego bueno todo en verdad todo es mental y al principio sí que así difícil vale vale lo repetiría sí sí claro bueno ahora vamos con él el que se ha dado un planchazo diego que ha pasado tío que es la primera vez que se hago una así tan grande y me ha dicho pintos muy despacio y cuando lo he visto agrupar a él limpia del moco para la entrevista por favor es posible que la valla te haya interrumpido el giro ha interrumpido pintos tío pintos ha sido culpa de pintos si pintos no me hubiese dicho nada lo vas a repetir no no repítelo pero espérame 10 minutos tío ahora no lo voy a repetir lo va a suceder un salto de pintos no sabe muy bien qué va a hacer pero ahí está pues bastante bien ejecutado voy a saltar yo le toca a guillermo muy bien lo ha hecho lo ha hecho bastante bien espera espera entrevista entrevistas con chifet tan 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 bueno después de ver este precioso gainer qué tal que ha sentido usted está muy guapo tío no succiona lo vale bueno y nada está fresquita el agua está fresquita el agua nos acabamos de perder un doble back de pintos sin avisar para rayar no lo hemos visto se cree que lo grabó pero no es el turno de alberto gómez tribello está un poco está poniendo bastantes excusas yo le veo poco convencido pero creo que lo va a hacer bien sólo le falta un poquito más de convicción alberto tú puedes alberto estamos contigo alberto alberto no tío yo pero se ha abierto tío yo he dicho yo no yo se agrupado antes de la valla tío me he cagao he dicho no en plan no no gires más a guille hacer un western ahora tenemos guillermo si sabe hacer westerns hay público aquí bastante público pintos va a hacer plancha back parece desde ahí y yo por cierto así que ya voy a saltar bien chaval hay aquí mujeres videobloggers de repente aleatorias bueno bueno señor chifer que es lo que piensa usted del salto realizado bueno pues la verdad es que no lo tenía muy claro desde arriba porque la valla esa dificulta mucho el giro el eje de rotación cambia al tener que desplazarlo tanto pero en el aire lo visto muy bien todo me ha gustado estoy contento a coño fantástico espectacular me emocionó al verlo bueno sergio sergio de what ha estado desapareció del panorama durante un tiempo pero ahora es el resurgir vuelve está más a tope que nunca mirad esos abdominales por favor ya lo sé ya es que te falta la cara las cosas oh 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 perfecto tío no sé cómo lo habré grabado pero dios acabo de flipar nos estamos aproximando al triunfador que tal tío eso es eso no ha sido bonito tío acaba de hacer algo bien y le has hecho algo mal en el reportero este pagotilla tú saltas o grabas yo hago las dos cosas o mola o qué me gusta alfón alfón no os animáis a probar ha cogido ha ido así y le ha dicho tío no sé si me ha doler y le has dicho eres retrasado ha ido a mí le he dicho eres retrasado y ahora está con jesús y mira está mareando pobre jesús ahí para ver si le va a doler hay una lonje aquí que está bastante guapa y luego se puede sacar un mortalillo el problema es que llevo escarpines y hacer la lonje con escarpines pues da un poco de palo qué opinas la vida del filmmaker vamos todos vemos que se están subiendo y vamos todos corriendo ahí como garrapatas yo no voy a escalar yo lo grabé de abajo todo tío qué guapo se ve tío de verdad están mirando lo que hay dentro y dicen que hay una canoa y dicen que hay que conseguir la canoa están locos apuntar a los cifers en youtube son 55 y un poco casi 6 puede ser 55 uy 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 se ha pasado un poco bonito bonito tío he estado a nada de perdérmela quiere fotos por aquí a ver están intentando abrir la ventana para coger la canoa está bien están bien Se ha caído pintos haciendo front y medio y está ahí remolcándole nos hemos reído pero bueno a medida que él va sintiendo el dolor voy sintiendo la culpabilidad ¡Vienen los malos! ¡Vienen los malos! ¡Vámonos, vámonos! Los malos a por nosotros ¿Tienes los malos? Tío, dos tíos en camisa allí Ya llegan, ya llegan A ver qué pasa Lo que tú te tienes desde dentro de mi instalación sin mi problema, ¿me entiendes? Bueno, nos han echado, nos vamos a otro lado Bueno, con lo de los seguratas no hemos dicho nada pero pintos, se hará un espaldazo ¿Qué tal va la cosa? ¿Pica? No, ahí no se debe nada, está hasta la sombra La verdad que anda más erguido ahora, no sé, no, no ¡Oh! No sé si se aprecian en cámara pero madre mía, loco Esto es espectacular Es que mira el peñón, luego lo que he abandonado ahí, todos los barcos Hay una piedra así y todo cae al agua Y solo en forma de salida, qué guapo Soy Super Hola chicos, estamos pasando aquí un rato muy agradable con los Wats Tío, no me jodas Dejame un hueco Te mueres, eh Te caes, te mueres Dios, es que saltar de ahí De ahí ¡Soy gordo! A ver cuánto tiempo tardan en echarles ¡Ya, ya! Para entrar aquí Hay que ir sin cabal No me voy a decir nada, lo siento, tío ¡Uy, uy, uy! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Esto se va a descontrolar! ¡No! El Guille grabado, pero que cabrón, eh Hombre, no te jode ¡Uy, uy, uy! ¡Que se quiera mal! ¡Esto se ha avisado, tío! ¡No te robas esto! ¡Uah! ¡No! ¡Esto es! 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 ¡Es incrível! ¡Esto es! ¡Adiós! si es así y nos vemos hasta luego